Si, si Que te lo tome, que te deje de sufrir Porque causo pena y debo cambiar No cambiaré, no cambiaré, no hay otro remedio a mi sufrir No cambiaré, no cambiaré, seguiré tomando por su amor Pero ellos no saben que así acaba un amor Cuando he traicionado por una mujer No cambiaré, no cambiaré, no hay otro remedio a mi sufrir No cambiaré, no cambiaré, seguiré tomando por su amor No te deje feliz si no estás mi amor No seré feliz si me faltas tú No seré feliz si no estás mi amor No seré feliz si me faltas tú Dale, dale, dale Seguimos para bailar, para gozar Sigue en la cumbia Chichano Bueno, Chichano 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 Kipe Porque yo te quiero a ti Hoy sabrás que yo lloré De tus ojos caerán las lágrimas Hoy quisiera revivir el pasado tan feliz Vuelve junto a mí Y escúchame En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor viento en ti O si no, producción es independencia Mercado, el armitario, el barrio Esta canción te dedico a ti Solo aquí, solo aquí Al escuchar tú lejorarás Nuestro gran querer No, no, no Ahora, ahora chicas Y donde están las soteritas Vamos a mover la cintura Bailando y besando Como viene la cinturita Cerveza Gran aniversario, Cali La gente rico pa' ayer Chichano Así, Chichano Por amores que se muero Y nunca volverás Hoy quiero seguir tomando Hasta el amanecer Rando, Chichano Entre copa y copa Recordando tus besos Besos del ayer Rando, Chichano Por cada una de ellas Levanto mi copa Y tomaré una flor ¡Eso! 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 Por amores que se muero ¡Eso! 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 Cantinero Tiene mi copa Será la última que tome por su amor Cantinero Tiene mi copa Será la última que tome por su amor Tú sabes que te quiero con todo el corazón Tú sabes que te quiero con todo el corazón Y así te aleja de mí ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Claro! Cuando termino Tal vez será mejor ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos moviendo la cinturita! ¡Aasi! ¡Con el estilo bonito de la Cali Van! ¡Ajá! ¿Y cómo lo bailas? ¡Eso! ¡Dale! ¡Mueve! ¡Ya quiere! ¡Ya quiere! ¡Ya se anima! ¡Ya se anima a bailar! ¡Ajá! Chinchano, chinchano, sí, sí ¿Qué te quieres? Vamos, Dani Morales Cantinero, tiene mi copa Será la última que tome por tu amor Cantinero, tiene mi copa Será la última que tome por tu amor Tú sabes que te quiero con todo el corazón Y a ti se aleja de mí Tú sabes que te quiero con todo el corazón Y a ti se aleja de mí Adiós amor, adiós amor Cuando tu amor termino, tal vez será mejor Adiós amor, no, no, adiós amor Si decides volver, ayolucaré mi corazón Y a ti se aleja de mí No, 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 no Gracias por ver el video.